El gobierno de la Ciudad de México informa que este lunes inicia la vacunación anti-COVID para niños que tienen 11 años o los que cumplen este 2022. Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública, anuncia que habrá 39 puntos de vacunación abiertos y cada alcaldía contará con por lo menos dos sedes, las cuales se podrán consultar en el portal vacunacioncdmx.gov.mx. Esto nos permite iniciar con niños que tengan 11 años cumplidos y tengan entre 11 y 12 años y los niños que tengan 10 años y los vayan a cumplir durante este año 2022. Es decir, los niños que cumplan 11 años antes del 31 de diciembre del 2022. Esto significa que son niños nacidos y para ser reiterativo, pero es importante que lo tengan presente entre el 27 de junio del 2010 y el 31 de diciembre de 2011.